bueno les cuento dónde estamos y con quién estamos primero le presento a nuestro piloto instructor gonzalo prieto gonzalo un placer como estás hombre de experiencia correo carreras estamos con una persona que sabe y uno nunca tiene que pensar que sabe todo es mejor escuchar a otro que por ahí sabe más o sabe diferente así que lo que vamos a hacer es pensar que nosotros sabemos cosas y él sabe más que yo y me va a cambiar algunas que por ahí estoy haciendo mal que estamos en los médanos en una lisa en frontier la nueva nacional le caja automática de siete relaciones y vamos a explicarle algunos consejos de cómo transitar más que nada para gente que está haciendo sus primeras armas que compró su primera camioneta y quiere venir a los médanos a ver para llegar hasta acá que expresión de neumáticos puse tenemos unas 25 libras es lo recomendado para ingresar a la arena podemos usarlo entre 22 y 25 libras estamos en un margen interesante para para no irnos demasiado de del tema seguridad no tenemos que olvidarnos que el neumático empieza a generar trabajos diferentes en diferentes ángulos y si le damos menos presión esto puede llegar a ocasionar que establecemos un neumático exacto por ahí andaría mejor con 18 libras probablemente pero fuerte de estalo en una goma imagínense lo que es cambiar una goma de una pick up en el asfalto piénsenlo en la arena en la arena o sea más allá de cambiar la goma o sea que es difícil el calor que vamos a tener que soportar también o sea trabajar en la arena mejor más presión que ande un poquito menos soldada la camioneta pero con más seguridad para doblar igual nunca dejamos de evitar los giros bruscos por más que tengamos unas libras más tratamos de generar un libro siempre un camino que nos nos permita ser más fluidos en el transitar de vehículo nunca hacer trabajar la pared del neumático porque si bien por ahí al principio no de esta luna puede llegar a meter algo de arena entre la llanta y la pared del neumático y eso va a provocar que se nos bajen un poquito más las 10 libras otros consejos la dirección agárrenla así siempre 10 y 10 pulgares afuera afuera exacto si esto es una medida de seguridad básicamente porque primero que tenemos mucha más fuerza en el brazo colocando en esa posición y segundo que si el volante se nos soltara y se girara nos podría sacar el dedo por tenerlo acá exactamente el pulgar para afuera para afuera sacar del lugar bien pero siempre hay que tener esa precaución bien y nunca ser off road solo siempre es mejor venir con otros vehículos como estamos en caravana por si me encajo con una slinga me sacan y si no nunca olvidarse una pala exacto sí bueno a ver vamos a encarar la subida de este pequeño médano sí correcto pero cuál sería la forma correcta estoy en baja porque a mí me gusta andar en baja después vamos a ver qué pasa si se anda en alta y caja automática lo voy a poner en baja en drive cuando usted pone en baja el vehículo le va a encender la cámara el mismo ya vamos a ver qué ventaja tenemos con esto y además va a conectar la baja y se saca sólo el control de estabilidad lo encargo de forma recta en forma recta siempre bien cuando acelero en este momento ahora la de a fondo qué pasa no subir no sube porque no sube porque estás en directa y no estás eligiendo o mejor dicho el vehículo no está eligiendo la marcha correcta y entonces entonces para bajar para bajar colocamos el control de descenso que también son hacia atrás colocamos la marcha atrás bien soltamos el freno aceleramos un poco y dejamos que el vehículo haga todo el trabajo necesario siempre vamos a colocar la cámara para que nos indique en qué posición está la rueda delantera exacto mira acá se ve porque tengan en cuenta algo que es fundamental por ahí yo le doy un giro de volante la rueda está torcida el volante está derecho si yo no tendría este ayuda que es un espejo con cámara cuando yo salgo la camioneta va a ser esto y pudo llegar a volcar correctamente entonces ahí veo que la dirección está derecha la rueda está derecha y ahora además tenemos las cosas nos podría ayudar un poco girar a la izquierda y la sacamos pero los descensos y ascensos tienen que ser en forma recta bien si yo tengo el mídano que me cruza por frente el ingreso debe ser exactamente cortándolo el descenso exactamente igual bueno entonces ahora vamos a encarar el mismo médano con más velocidad lo voy a hacer en la misma situación para ver si lo puedo convencer vamos para acá ahí voy hasta saltó el tren delantero y me sobró tuve que levantar bien ahora otra cuestión importante cómo bajar un medio sí que es más peligroso que subirlo no correcto bien entonces acá tengo me da mucho más alto porque me estoy subiendo al mediano como lo encargo vas a tener que hacer un círculo bien abierto primero en este caso a la derecha y después a la izquierda para que nos dé el radio de giro y quedar de frente a la bajada perfecta en este caso tenemos conectado el control de descenso si está una vez que llegamos a la punta donde vamos a hacer el descenso colocamos la cámara delantera que nos permite ver un poquito estoy viendo lo que hay adelante que yo no veo porque me lo tapa la trompa correcto entonces ahí ya nos aseguramos que no tenemos a nadie tomando sol debajo del verano y podemos continuar con el descenso bien voy a tirarla sin tocar los pedales simplemente se mueve por la inencia del torque del gasolero y voy a tratar de bajar lo más derechito posible ahí tenés la dirección a derecha vamos a girar un poquito a la izquierda ahí y lo que está frenando el vehículo más allá de la caja es el control de descenso trabajando en los frenos debo haber bajado a dos kilómetros por hora si la posibilidad de cometer un error es muy poca en esta situación ahora si usted es un piloto experto tal vez esto le parezca una tontería pero si es la primera vez que bajo un médano que mejor que usar la tecnología que le brinda un vehículo moderno para hacerlo de forma segura a la seguridad que le da esto después está la tontería de no bajarlo de costado el medano siempre recto bien ahora otra cuestión que me gustaría que nos expliques es cómo leo el color de la arena mientras me decís para dónde vamos vamos a seguir vamos a buscar algún lugar donde se pueda ver claramente esto que queremos ver vamos a ponernos encima de ese medano que nos queda ahí de frente si se ven tres colores de arena el primer color es del ángulo plano por el que voy transitando el segundo color es la arena volada que cayó después de haber soplado el viento y el tercero es el plano de la parte de arriba del medano la más blanquita exactamente qué pasa fíjate que se va achicando un triángulo de más oscuro más claro bueno si nosotros intentamos ingresar por el oscuro primero que esa arena es más blanda y segundo tiene un ángulo mayor al ángulo de ataque que pudiéramos agarrar con la camioneta ok entonces lo más probable es que ahí podemos llegar a dejar el paragolpes como mínimo dejamos los diodos en ese en ese lugar si lo encaramos de frente entonces lo ideal siempre es ir buscando donde los perfiles empiezan a achicar porque porque yo ya sé que en ese lugar la entrada va a ser más plana que me que me hace ver esto ya es un poco de geometría la geometría me dice que si el ángulo plano es todo el mismo color ya ahí no hay variable de altura o sea puede haber un descenso o un ascenso pero la arena está siempre pareja en ese caso la arena claramente está despareja porque el ángulo de la arena si bien es toda el mismo color la arena el sol está pegando y le está dando sombra claro entonces le está pegando en forma diferente ya no lo encararían por ese lugar porque es no sé la de audiencia y ahora mejor busco lo claro exactamente después de los años de experiencia te van a decir si esa oscura es más firme que la clara que está de este lado probablemente pero bueno eso es para otra etapa de manejo igual nosotros que hace tantos años que lo hacemos seguimos aprendiendo todos los días exactos hay algo que en la arena es algo muy básico pero que no todo el mundo sabe hoy yo pasé por estos médanos y mañana estos médanos están del otro lado porque porque hoy soplo viento sur y mañana sopla viento norte durante toda la noche tuve viento norte y probablemente el médano que hoy está cortado a este lado y lo veo redondito si bien ya esté cortado del otro lado entonces siempre lo recomendable es hacer los recorridos lentos y seguros y no estar saltando por arriba bien vamos a encarar entonces por donde nos dijiste por visto la parte oscura volvemos para acá le damos y ahí lo que tracciona es impresionante como tira pero bueno estamos con un vehículo muy acorde para los médanos porque es una pica porque tenemos ángulos de ataque importantes ángulos de salida muy bueno por ahí un sube no tendría este mismo comportamiento porque por ello tiene baja por ahí no tiene el despeje o los ángulos que tiene una pica y además en el caso de los sube a veces los diferenciales que son viscosos o magnéticos toman una temperatura inadecuada para este terreno y se desconectan bien cuestión de escuelas escuela de la baja y escuela de la alta si me podés dar una idea de cómo entrar a la arena que es mejor es lo mismo como más te sientas como en realidad comenzamos esta charla vos diciendo que vos la usas en alta en baja y yo la uso en alta entonces uno tiene que manejar el vehículo como se siente cómodo primero yo te aclaré algo si es automática uso baja ok si es manual uso alta en mi caso yo uso siempre la alta pero cuando hago algunos ingresos para hacer maniobras más seguras uso la baja en este tipo de terreno donde estamos transitando que los medianos no son muy altos uso la alta perdón porque me resulta más cómoda y me da un recorrido mayor de aceleración por ahí puedo mantener el mismo cambio durante más tiempo haciendo una trepada larga en el mismo cambio en cambio la baja por ahí voy a subir a 20 kilómetros por hora en cuarta cuando yo quiero ir incrementando la velocidad y llegar arriba del mediano a 40 kilómetros por hora entonces eso no me lo va a pedir la no me lo va a permitir la baja porque voy a tener que hacer uno o dos cambios para llegar arriba del mediano a esa velocidad entonces por eso utilizo la alta en el caso de la parte de senderos utilizo la baja porque son lugares donde normalmente circulan motos o cuatriciclos y los ángulos de ataques de fuga son mucho más cortos y necesito para tener una aceleración corta y directa sobre el lugar donde estoy transitando perfecto otra cuestión pensando en los que no tienen la experiencia como doblo en la arena y como freno siempre siempre para doblar tengo que hacerlo acelerando siempre acelerador constante y no trabando la dirección siempre ángulos amplios exactamente siempre giros largos si quiere ir ahí no agua así no 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 agua parezca excesivo siempre el ángulo ya tiene que ser progresivo y en el caso del frenado yo no utilizo el freno en la arena por ejemplo levantas el pie hizo la caja exactamente y ya me freno con la potencia de la inercia de que me va cortando la arena porque la realidad es que cuando nosotros frenamos desplazamos la arena hacia adelante y después cuando queremos re arrancar normalmente tenemos un cúmulo de arena en el frente del neumático y no nos permite desplazarnos entonces si vos haces una frenada por ejemplo vos saltas el acelerador acá fijate como frena sola la camioneta si yo quisiera re arrancar de acá ya lo puedo hacer tranquilamente incluso si es una pendiente hacia arriba no tan pronunciada como en este caso tal siempre busco que la camioneta quede en alguna pendiente o hacia adelante o hacia atrás o sea frenar por ejemplo acá correcto no clavar el freno acá dejamos el freno suave y ahora sí podríamos aplicar el freno para que no genere el exacto cúmulo de arena en el frente y si yo ahora quiero salir miren suelto y ya solita se murió porque porque tengo una inercia hacia abajo o hacia adelante lo que no hay que hacer es frenar hacia arriba en una loma en un médano y después intentar subirlo de parado correcto ahí es donde te vas a quedar encajado salvo que le podamos poner cuatro libras de presión y tengamos 500 caballos en el pedal bueno por ahí tengo un Rubicon y le bloqueo los diferenciales y me lo trepo regulando pero no toda la gente anda en un Wrangler Rubicon y creo que muchos de los que andan en un Wrangler Rubicon no saben andar tampoco en los médanos así que lo compran porque tienen el dinero por ahí pero otra cuestión vemos muchos vídeos de gente que se quedó encajada con vehículos de marca importante 4x4 de raza y le pasa un Renault 18 rojo por al lado y le da vuelta el toca bocina pipipi y vos decís como un 4x2 y donde el otro se encajó bueno eso eso puede pasar también o sea primero la experiencia del local de gente que va por ahí a tener mucha más experiencia en la arena que nosotros de hecho nosotros hacíamos una demo donde ingresamos en 4x2 y mostramos un montón de estas cosas que hacemos ahora que las podemos hacer en 4x2 esta camioneta nos ayuda muchísimo en esa tarea pero la realidad es que la maniobra siempre es mucho más segura si lo hacemos en 4x4 ¿por qué? porque estamos tirando y empujando al mismo tiempo y no solo empujando en el caso de esos vehículos que muchas veces vemos como vos bien decís no sé si viste el vídeo famoso del Renault 18 rojo lo vi todo el mundo lo vi y la realidad es que muchas veces esos son personas que conocen muy bien su vehículo conocen muy bien el terreno y por lo general tienen cámaras en los neumáticos que nos permiten ponerle entre 4 y 8 libras que eso nos permite desplazarnos de una forma diferente en la arena sin el riesgo de estalonar el problema de bajar las libras es subir el riesgo de estalonar nosotros podríamos andar con 12 libras hoy en la frontier y tener una atracción espectacular pero eso va a aumentar el riesgo de estalonar o de romper algo del vehículo que nos puede llegar a perjudicar y volvemos al tema a nadie le gusta cambiar un neumático en la arena y menos de un vehículo de dos toneladas no me gusta hacerlo ni en la ciudad cambiar de neumático de una pequeña yo soy de los previsores que normalmente llevan un inflador eléctrico que vale muy paca plata comparado con lo que vale un neumático o un vehículo y los infló o los desinfló en el momento en el lugar donde voy a transitar y vos tenías por ahí un medidor de presión tengo un manómetro un manómetro que también es un elemento importantísimo manómetro o sea elemento más que importante en el momento de bajar la presión y calibrar las cubiertas más allá de que algunos vehículos tienen medidor de presión de neumáticos no quiero mostrar lo que es la caja automática como trabaja en baja y en alta manual y automático perfecto yo ahora estoy en directa en drive si en baja y en un terreno apropiado no viene nadie lo voy a pisar al vehículo a fondo y ahí está pasando a la marcha superior si me cambió de primera a segunda de segunda a tercera qué pasa si lo pongo manual y le pongo primera lo piso a fondo y la dejé colgada soy yo el que le tiene que decir segunda tercera cuarta y así hasta la séptima correcto bien de esta forma es una caja impulsional de esta forma es una caja secuencial esto es fundamental y siempre lo digo en el programa en los test para los médanos para subir un médano para la arena explícame bien cuál es la ventaja y cómo se debe operar la caja de una y otra manera bueno en realidad para trepar un mediano lo ideal es siempre mantener una velocidad constante o progresiva de acuerdo a lo que vamos a trepar o sea a la inclinación del mediano que vamos a trepar si entonces por lo general lo hacemos en manual para hacer el ingreso a la misma velocidad que vamos a hacer el egreso que pasa por ahí el ángulo del mediano empieza a cambiar y se empieza a hacer un ángulo mucho más mucho más horizontal entonces qué pasa por ahí la caja detecta que yo voy a más velocidad de la que venía cuando ingrese y me me relaciona si de otra forma y me paso un cambio exacto qué pasa por ello venía empujando y derrapando un poquito para que la camioneta termine de subir en el momento de hacerme un cambio más baja las revoluciones me resta potencia y yo no llegó arriba del mediano entonces en ese caso tengo que hacer una remaniobra tengo que salir para atrás eso lleva un riesgo ya hace una marcha atrás en la arena ya tiene un poco de más riesgo entonces lo que hago es la conecto de forma manual y hago la trepada y de forma eligiendo uno cuál es el cambio no quiere decir que no nos podamos equivocar y no haya que treparla de vuelta tal vez yo lo entre en cuarta de baja y el mediano requería que fuera en quinta o en tercera entonces en ese caso bueno ahí empieza a jugar un poco la percepción que tiene uno de las trepadas también y por otro lado es mucho más divertido en mi caso hacerlo en manual que decido yo en qué marcha transitar y no que el vehículo me seleccione cuál es la velocidad a la que yo debo trepar exacto eso son escuelas y también experiencias son escuelas y experiencias y demás cada uno lo hace pero como decíamos antes cada uno puede tener una verdad diferente bien y ahora estoy andando en alta lo pasé a alta y vos decís que la alta es una opción por ejemplo para este terreno más fácil en este caso que tenemos un terreno más llano podemos hacerlo en forma más más dinámica y como a mí me gusta particularmente manejarlo en manual realizar menos cambios en el momento de algo lo pasarías de esta manera exactamente yo el que el que elijo ahora estoy en cuarta la baje a tercera para subir y si acá quiero seguir en tercera simplemente dejo la palanca y no la toco y va a seguir en tercera esa es la ventaja que tiene una buena caja de un vehículo cuando es de las dos formas que permite ser secuencial o permite ser impulsionar te agradezco muchísimo creo que le estamos brindando una ayuda más que interesante a la gente fundamentalmente que se va a comprar su primera pick up su primer 4x4 dice che me animo a los médanos o voy solo hasta la orillita la verdad o sea animate a los médanos pero como dijimos antes trata de hacerlo con compañía para en el caso de necesitar un rescate tener a la mano un amigo que te pueda llegar a tirar una eslinga para hacer el rescate y si no los invitamos a todos durante el mes de enero a pasar por el stand de car y lo de nissan para tomar alguna clínica de manejo muchísimas gracias no gracias a ustedes